A ver, ¿cuál podría ser un eje para entender lo que pasó esta noche aquí en la Paternal y el triunfo de Unión? Que, digámoslo, de entrada fue claro y justificado, ganó bien Unión, ganó bien, tuvo mucho menos la pelota, pero mucho menos, 60-40, una exageración a favor de argentinos que sin embargo no pudo capitalizar. Un eje podría ser la tranquilidad, uno sabía el plan que vino a ejecutar Unión de Santa Fe, esperar, cortar, es decir, dejarlo jugar a Ledesma y a Ñiguez muy lejos del arco de Nereo Fernández, donde no daña. De hecho lo consiguió, de hecho diluyó el ataque de argentinos, no pudimos rescatar ni una sola jugada, un ataque clara de argentinos, solo la porfía de Franzoy en la segunda parte le hizo pensar al conjunto local que podía torcer el destino, pero el destino había sido resuelto por la voluntad, por la férrea convicción de la aparición de un futbolista que viene de golear en otras categorías y que tuvo su bautismo de fuego, su bautismo de goles esta noche aquí, y hablo del pibe Soldano, elegido, me parece muy bien, por los televidentes de Fútbol para Todos y también por la transmisión como la figura. Inobjetable el triunfo de uno que supo lo que venía a hacer y lo ejecutó, yo diría, a la perfección, en definitiva incluso pudo haber sacado algún gol más de ventaja, y preocupación porque argentinos no solamente no tuvo juego, también perdió la chaveta, perdió los nervios, se equivocó, la expulsión de Torren es difícil de entender, solo en el ámbito de un equipo que está sufriendo y mucho el hacer pie en esta segunda parte del campeonato. Será hasta la próxima, fue un placer.